Hola a todos, aquí estoy con un nuevo vídeo en el que os voy a mostrar algo sobre lo que me preguntáis muchísimo y es cómo podemos quitarle el fondo a nuestras imágenes y fotografías así que en este vídeo os voy a mostrar una página web que nos elimina de forma automática el fondo de nuestras imágenes y fotografías y además veremos cómo al llevárnoslo a Silhouette Studio vamos a tener directamente una imagen con su línea de corte correspondiente para que podamos hacer trabajos de impresión y corte con nuestra Silhouette para este ejemplo voy a utilizar una imagen de la película de Luca porque quiero sacar unas pegatinas para mi hija porque hemos visto la película y lógicamente estamos con la broma de Silencio Bruno así que voy a utilizar esta imagen pero no está de más recordaros que este tipo de imágenes tienen copyright o derechos de autor así que tenéis que ser responsables con el uso que hacéis de las mismas dicho esto vamos directamente a esa página web que nos va a quitar el fondo de forma automática esa página web se llama remove.bg de todas maneras os voy a dejar el enlace directo en la caja de descripción del vídeo es una página muy sencillita de utilizar y si nos fijamos en la mayoría de los ejemplos lo que salen son fotografías así que sí podemos quitar los fondos a nuestras fotografías pero en este caso yo voy a utilizar otro tipo de imagen es muy sencillo simplemente le tenemos que dar al botón de subir imagen buscar en nuestro ordenador la imagen que queremos utilizar en este caso como decía la de la película y automáticamente nos va a generar esa imagen sin el fondo tenemos aquí la imagen original de la que hemos partido y esta sería la imagen sin ese fondo si os fijáis tiene algunos fallos como en este caso la parte de la oreja porque en este caso está como en sombra y por tanto yo creo que lo ha confundido y ha hecho el recorte sin esa oreja pero no pasa nada porque también desde esta misma página web vamos a poder hacer una pequeña edición para corregir esos errores le tenemos que dar al botón de editar y vemos que nos sale también una opción de fondos porque podemos ponerle el fondo para que se vea borroso o podemos ponerle fondos diferentes en principio no es lo que nos interesa nos interesa esta parte de aquí sobre borrar y restaurar así que hacemos clic y tenemos un icono con forma de borrador para que podamos borrar o para que podamos recuperar determinadas zonas así que voy a hacer zoom por ejemplo en la parte de la oreja le damos a restore y simplemente tenemos que ir marcando hasta donde queremos que nos coja ese recorte en esta previsualización no podemos ver la imagen original pero si nos pasamos como he hecho yo en este caso podemos ir marcha atrás o podemos utilizar el botón de borrar podríamos borrar por ejemplo también esta parte de aquí pero vamos a ver que cuando nos lo llevemos a Silhouette Studio como esto hay que hacerlo un poco a mano alzada vamos a poder también retocar este borde y mejorarlo para que se adapte mejor a lo que sería el borde de nuestra imagen en este caso aquí tenemos también algún fallito aquí también esto se podría quitar pero como decía no nos vamos a liar y lo vamos a dejar aquí y directamente lo que tenemos que hacer es darle al botón de descargar y bajar esa imagen que nos la guarda en nuestro ordenador y aprovechando que ya he guardado la imagen voy a volver a la parte de background o de fondo para enseñaros que podemos dejar el fondo original pero ponerlo borroso de distintos tipos o podemos ponerle unos fondos predefinidos que vienen aquí en el programa bueno como lo he dejado en borroso vamos a ponerlo así tenemos varios fondos que salen de forma automática y también tenemos la opción de ponerle un fondo de color sólido en principio en este caso a mí no es lo que me interesa así que por eso solamente he guardado la imagen sin fondo o con fondo transparente como prefiráis llamarlo bueno pues dicho esto vamos a volver al programa de Silhouette Studio y lo que voy a hacer es en un documento nuevo voy a arrastrar directamente desde la ubicación donde me ha guardado esa imagen PNG con fondo transparente y lo voy a arrastrar sobre el espacio de trabajo y si os fijáis no solo tengo la imagen sino que si me voy a la ventana de enviar me aparece también la línea de corte correspondiente con lo cual esto ya podríamos utilizarlo para un proyecto de impresión y corte lógicamente tendríamos que configurar bien el documento poner sus marcas de registro pero eso no es lo que quiero explicar en este vídeo simplemente quería explicaros lo de cómo quitar el fondo y os comenté también que desde Silhouette Studio íbamos a poder mejorar ese borde que nos generaba para poder arreglar algunas zonas así que vamos a ver cómo se hace que es muy sencillito voy a hacer zoom si os fijáis es una imagen así que cuanto más zoom haga más pixelada se va a ver así que elegir imágenes que tengan buena resolución y en este caso simplemente lo que voy a hacer es doble clic en la imagen para ir a la edición de puntos y desde aquí tenemos que ir trabajando con estos puntos o nodos hasta mejorar lo que sería el borde de nuestra imagen puedo meter aquí más puntos puedo mejorar los que ya existían vamos a meter un punto aquí y esto se trata de con paciencia ir mejorando toda esta zona podemos también quitar algunos huecos que nos vaya a recortar como por ejemplo esto de aquí prefiero dejarlo de esta manera y que solo corte ese borde podemos arreglar todas las zonas que creamos convenientes podemos venirnos también a esta parte y arreglar esto de aquí y así con todas las partes que queramos de nuestra imagen hasta que quede como nosotros queramos fijaros que aunque yo lo mueva sigue estando parte de la imagen original detrás así que siempre vamos a tener un margen a la hora de estirar determinados puntos pero lo normal va a ser que queramos borrar o eliminar algunas zonas por ejemplo aquí podríamos mejorar todo esto con la edición de puntos y crear todo este hueco de aquí este por ejemplo no lo voy a hacer ahora mismo y sería cuestión de como digo con la edición de puntos ir mejorando o ir modificando todos los puntos o nodos que nosotros queramos bueno pues realmente hasta aquí estaría porque como digo ya tenemos nuestra imagen sin fondo y su línea de corte correspondiente así que yo creo que es bastante sencillito y además creo que os puede ser de mucha utilidad bueno pues hasta aquí el vídeo estoy deseando saber qué os parece esto si este recurso os ha servido de utilidad y también si os gustan este tipo de vídeos cortos con algunos trucos o con la resolución de algunas preguntas que me soléis hacer y como os digo siempre si te ha gustado el vídeo dale a like si no te has suscrito todavía a mi canal suscríbete y si activas la campanita te notifica cuando subo vídeos nuevos un abrazo enorme y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.